Hola público galáctico, cuánto tiempo sin veros, bueno más bien sin veros porque ver las caras, no sé, vosotros que creéis, estoy aquí que os voy a comentar unas cosillas, ahora quiero subir un gameplay increíble, os lo voy a colar ahí, un gameplay de Minecraft, voy a ver si los pongo en cámara rápida, voy a intentar construir una casa, a ver si la hago muy chula, y nada, y hoy a ver si consigo traeros Super Mario Maker 2, porque ya tengo el juego reservado y supuestamente sale hoy, así que nada, a subiroslo, que eso, uff, la verdad es que pinta tiene, por niveles, nada, me han comentado que, me ha comentado alguien que quiere que suba esto, entonces pues vale, lo voy a subir, Perdón, si hay un ruido extraño es que estoy en la silla, como encima de la silla es negra, el calor y el negro no se va muy bien, bueno, llevo ya mucho tiempo sin subir vídeo, Perdón, perdón, lo que pasa cuando tienes cosas que hacer y todo eso, pero nada, todo ok, vale, vamos a talar, bueno, voy a talar un ratito, a ver si los pongo en cámara rápida, Y nada, hasta ahora. Bueno, pues, estamos aquí, Ya, gente, eh, pues, se habría estado apreciando, Ya estoy aquí con la huya, Y nada, he estado aquí farmeando, Que como se me ha hecho de noche y va a haber monstruos y cositas, pues, voy picando y voy encontrando carbón y todo eso, que en el juego viene bien, Porque aparece antorcha y todas esas cosas, y si alguien no sabe, vale, pues, se lo explico, no vale, Y si alguien lo sabe, pues, ya está, doble información, ya está, que se asegure, Que con el carbón, igual antorcha, Creo que aquí se llama huya, Si, este huya, y este creo que es carbón, Que es, o sea, exacto, Vale, pues, encontramos más, perfectísimo, Se puede hacer bloques también con mucho carbón, para quemar cosas y todo, O para decorar, bueno, decorar no sé, porque te quema la casa, un graciosillo, y dime tú, Te queda un relámpago o algo, y dime tú, quemándose la casa, No, no sé si renta, hace una casa de huya, no sé, no sé, Luego te viene un enemigo y te la quema, pues, no sé, no sé, Te viene un creeper, Bueno, nada, a ver si sigo acelerándolo, Bueno, nada, a ver si sigo acelerándolo, Pero lo que pasa es que no se diga, No, nada, a ver si sigues acelerándolo, Bueno, nada, a ver si sigues acelerándolo, He encontrado el resto Pues me he ido aquí picando Pensando a ver Si me encuentro el diamante No se que Que quien no lo sepa El diamante es como el material Más bueno del juego Para hacerse arma y cosas Armadura y herramientas y cosas Y oigo lava Pues por la lava ya Puede haber diamantes Pero ojo porque Rompe abajo arriba te caes Y ala el carré Bueno Se puede seguir Bajando pero Tened cuidado Si seguís bajando Porque encontráis fuego Y Y mal paramos Mal vamos Mal vamos Vale por esta zona Yo he encontrado diamantes Por aquí como colgando Pero podéis cavar Y se te sale la lava Así que mucho Y eso que todavía ha empezado Y tiene aquí Con pico de piedra y todo eso Pero vamos Pequinais Pequinais Muy bien Vale pues Apañamos esto Apañado estoy Vale Vale igual Pues nada A ver si hago otro corte Pues subí arriba Y hacer ya Pues de la casa Hasta ahora Bueno gente Ya hemos subido Por ahí acabo un montón Para abajo Y luego hacia un lado Y luego seguí Creo que por aquí también Pero Creo que no me encontré caro Y nada A ver si subimos para arriba Y hacemos la casa Bueno gente Ya estoy aquí Bueno gente Ya estoy aquí Y nada Chacho de día He cagado un buen Un trozo de tierra Y nada Para adelante Pues nada Voy a empezar a subir con la tierra Con la señora tierra Pues nada Por favor que no haya nada detrás mía Malo Increíble por ejemplo Vale A ver si cuando viene el tío Y hace boom Pero hay un lobito Se puede lo que chica en el juego Pero hace falta materiales Si ya os habéis fijado Han cambiado la textura De los árboles De la mesa Han cambiado un poquito De toda la textura Vale veo por ahí desierto Y sabán Y por ahí Creo que había un del fin Por ahí al fondo Si Ahí el pez Como habéis utilizado el juego Por favor Increíble Es increíble Y la tierra Vale Cubicada Cubica Como ha cambiado la textura Del pico Del hacha Bueno creo que la de adelante Se va a notar más Y la piedra Han cambiado las texturas Bueno nada A ver si encuentro la casa Y nada Hasta ahora Bueno gente Estoy viendo aquí Un barco sumergido Arriba Que cosa más extraña Y por ahí veo otro O sea Y aquí hay cositas Pero como No me voy a A ver si no me enrollo Mucho este capítulo Porque ya con lo de lámina Suficiente Nada Si apoyáis mucho El vídeo Voy a poner 4 likes Pues nada Nada Si 4 likes Otro vídeo de Minecraft Otro vídeo de Minecraft Así que nada Vale voy para adelante Y estoy viendo La estructura De los enemigos De la nueva actualización O sea Gente Aquí ya hay muchas cosas Que hacer No es lo mismo Lo antiguo El antiguo Minecraft Que el nuevo Porque lo han actualizado Un montón Hombre Podría haberlo actualizado En estos años Pero Y se lo cae Y se lo cae Y mirar Que guay La animación De nada Mira Este es mi skin Es un Enderman Esto es chulo Creo que me la puedo hacer En el desierto Y Está ahí La isla Champiñaca Que guay Pues nada A ver si Empiezo a hacer mi casa Y os la enseño Gente Y la acabo hoy Ahí veo una aldea De fondo O sea Madre mía Aquí hay cosas que hacer O sea El siguiente capítulo Cuatro likes Os pido Gente Nada más Ni nada menos Y nada Y hoy A ver Y si por la tarde Subo Super Mario Maker A ver Que Que me lio Vale Y nada A ver si hago un corte Y nada Hasta ahora Nada Gente Estoy aquí Alumbrando la zona Porque A ver si no me van a aparecer Los monstruos Y las cosas Ojalá que no Porque Estoy tocadillo De comida y todo Y Y ahora que me venga Un tío Bueno eso A ver si va a ser La empección de la casa Yo por ahora Voy a hacer aquí Y corto ya Y que buena Mi jugada De De meter ahí La mesa Es que Es que es increíble Ahora esto Un poco Asimétrico No están las cosas Bien hechas Y derechas Pero El mundo es peligroso Y Y hay que protegerse Me hago Esta Increíble Casa Esto es una maravilla Chavales Y chavalas Y cosas sin género Ni chicos Ni chicos Pues nada Esto es una maravilla De De naturaleza Público galáctico Así que nada Voy a proseguir Eh Un poco chico Pero Bueno a ver si lo paso Un poquito más grande Vale ya En zombie Ya Lo Lo bueno Ya es que no creo Que vaya a entrar Porque ya he rodado Toda la zona Lo he hecho Más o menos a tiempo Pero Los esqueletos Si me pueden disparar Me pueden echar Para abajo Bueno Por aquí A lo mejor Se cuelan un poco Pero ya Con lo que estoy haciendo No se si van a poder Vamos Rapidez Que hay que acabar El capítulo Que yo sé Que ya Si hay mucho tiempo Sin hacer cosas Pues te aborres Obvio ¡No! No lobo No lobo No lobo No lobo Lobo Gracias por ver el video. 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 Y... Y... Nada, por favor apoyarme con los 4 likes que os he dicho para subir el siguiente capítulo. Nada. Adiós. Y... 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 Y...